Música Mis estimados compañeros, jurados, se nos llegó la hora, estamos acá ya a una cuadra del Parque de Robledo, nuestra segunda participante, ella es Magali Burgos, ¿cómo van esas energías para evaluar estos pesebres? Muy bien, muy bien, estamos encantados porque realmente hemos visto una sorpresa, nunca me imaginaba unas bellezas de pesebres. Conociendo casas tan hermosas en nuestra área metropolitana tan linda, en nuestro Valle de Aburrá, gracias nuevamente a Cosmovisión por apoyar la tradición del pesebre. Hombre, y es que esto es un parche, esto nos lo disfrutamos, entonces sin más que hablar, entremos aquí a la casa de doña Magali, a mostrar esta belleza, aquí yo muestro mi panorámica, definitivamente tenemos un artista acá, venga doña Magali por acá, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está doña Magali? Doña Magali, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Qué bien, qué bien. Venga por acá, démonos al frente. Muchas gracias. Hermoso doña Magali, la felicitamos de verdad. Cuénteme doña Magali, ¿cuál es su inspiración para hacer este pesebre cada año? Ay, mi inspiración es la unión de la familia, cada que lo estoy armando, con el propósito de reunirnos todos acá a hacer las novenas. ¿Muchos hijos doña Magali? Dos hijos. ¿Dos hijos y nietos? Dos nietos. Vea, tiene la pareja, dos parejas, de hijos y de nietos, qué bueno, y disfrutan, me imagino que ellos disfrutan mucho de ellos. Sí. ¿Y a lo mejor de pronto vienen a poner la manito en parte del montaje o la mar del pesebre? El montaje lo hago yo, yo antes les hago a ellos los pesebres de ellos. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, entonces, no, sí vienen, me acompañan acá en las novenas y los vecinos también vienen y me acompañan. ¿Y cuánto tiempo el montaje del pesebre, doña Magali? El montaje lo monto en un día. Qué bueno, pero muy rápida, María. No, todo el día. La vas contratada para que me haga 50 pesebres para el primer año. No, en un día lo monto temprano, empiezo a montarlo y sí, ya uno tiene la idea, entonces. Óigame, ya quedo contratada y aquí don Ramiro tiene también una preguntita para usted. Mi pregunta que siempre se la realizo a los participantes de este concurso, ¿qué realiza usted el pesebre, qué hace usted el pesebre, de lo que hay en el pesebre, qué fabrica usted? Yo fabrico todo lo que es las construcciones, pues la gruta, las casas, todos los doldos. Yo lo único que compro son los aldeanos, las figuras, pero el resto todo lo hice yo. Perfecto, felicitaciones. Muchas gracias. Yo pregunto algo, digamos, de las locaciones que usted tiene aquí, algunas con instalaciones eléctricas, pues con la iluminación, ¿hay algo que usted haya consultado en alguna parte para poderlo hacer? ¿En internet o revistas? No. ¿O con medio de la selección? ¿O cómo le nace la idea de hacerlo así? ¿De hacerlo así? No, yo de pronto, yo de pronto miro cuando quiero averiguar algo, que tener al menos algo de idea para yo comenzar lo que voy a hacer. Y muéstrenos su zona favorita del pesebre, la que a usted más le gusta. Usted diga, mi madre, esta es la que más me gusta. Todos los pesebreistas tenemos un área especial de nuestro pesebre. Sí, mi zona favorita es esta. Usted también hizo la gruta. Sí. ¿Con qué la hizo? Con licopor. ¿Y con qué? ¿Con agua o cómo? Bueno, mezclé agüita con un poco de tina para que se me volviera rocoso el licopor y ya luego la pinté. Bueno, y un mensaje para todas las personas que nos están viendo, que quizá el próximo año quieren participar en este concurso de todos, el pesebre más que una tradición. Ay, que no dejemos perder la tradición de los pesebres, que eso, la verdad, le llena a uno sus hogares de alegría, de paz, que une las familias. Para mí es más importante el pesebre que cualquier otra cosa de arreglo navideño. Y doña Magalia, ¿a usted cómo le parece esta idea, esta maravillosa idea de como visión de hacer un concurso del pesebre para motivar a la comunidad? Ay, divino, me parece encantador que no dejen pasar como estas tradiciones, porque así todos se van a motivar a hacer el pesebre. Bueno, yo me alegré mucho cuando supero del concurso para motivar también las personas. Bueno, y yo me voy a subir acá hasta Escalitas con ustedes, con su permiso. Una despedida de... Ay, sin darme en el techo de todos. Así seguimos entonces desde Robledo con este mundo tan espectacular. Chao, chao. Felicitaciones, doña Magali. Felicitaciones, doña Magali. Felicitaciones, doña Magali. Felicitaciones, doña Magali. Felicitaciones, doña Magali.